Vamos señores con esta exclusividad Para el micicentro Richard, aquí está lo que suena fuerte Ya Congelito Ayala Rayola fuerte Vení Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor, solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Comprendo que nuestro amor, solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Para Joel Joel Siempre va conmigo Zapatías y Rú ¡Gózalo! ¡Visicentro Richard! Lo que suena en todo el mundo ya Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Allí logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otros reían, yo lloraba mi desdicha Allí logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otros reían, yo lloraba mi desdicha Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura pues olvidarme, como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura pues olvidarme, como yo lo estoy logrando Suboteando, suboteando ¡Fran, suboteando! ¡Hey, hey, hey! ¡Fran! ¡Arriba mi gente, suena! ¡Corazón cerrado!